El pueblo es su testamento, afirmó Nicolás Maduro en referencia al comandante Hugo Chávez en la ceremonia de despedida de la que participaron 54 estados representados y 32 mandatarios del mundo entero. Mientras tanto, el pueblo continúa en las calles haciendo larguísimas filas para ingresar a dar su último adiós al líder bolivariano. ¿Qué hace que está esperando para entrar a despedir al comandante? Próximamente dos días. Estamos fortalecidos. Más que nunca, él sigue vivo entre nosotros. Venimos de Aragua a despedir a nuestro comandante, a despedirlo físicamente, porque espiritualmente no lo despedimos. Un hombre que nos ha dejado un legado como el que nos dejó el comandante, no lo podemos despedir. Él seguirá en nuestros corazones y en lo de América Latina, a nivel mundial, a nivel internacional. Mucha gente ha ayudado y con el favor de Dios, el corazón sigue ayudando a los pobres. 28 horas haciendo cola desde las 5 y media de la mañana hasta este momento para ver al único hombre que Dios nos mandó, que ha amado y seguir amando donde Dios lo tenga al pueblo venezolano y a Latinoamérica. Chávez dejó aquí en Venezuela y en el mundo entero mujeres guerreras que van a seguir su ejemplo. Nos dejó caminando para proyectar el proyecto que inició 2013 y 2021. No hay ningún presidente más valorado y más querido que Chávez. Por eso ignoran todos los presidentes de todos los países. Chávez debería estar aquí. Chávez no está muerto. Chávez está vivo. Chávez está en nuestro corazón y está en nuestra mente. Se dice que los bravos no hay que llorarlos, ¿cierto? Entonces él era una persona de mucho temperamento. Entonces nos enseñó que en los momentos difíciles teníamos que estar más adelante. Cuando entré a verlo todavía sentí la fuerza que ese hombre nos da. Y de verdad las personas que hablen mal de él, que tengan la desgracia de proferir una palabra en contra del presidente, de verdad que no son seres humanos. Y el mayor ser humano que parió esta tierra fue el presidente Hugo Chávez. Chávez no ha muerto. Chávez murió físicamente, pero espiritualmente está entre nosotros, en nuestra alma, en nuestra conciencia, como Simón Bolívar. Y esta revolución que él comenzó, ahora es cuando, ahora es cuando esta revolución va a seguir adelante porque los países de Latinoamérica y del Caribe nos están apoyando y nosotros lo vamos a apoyar también. Chávez, Chávez, te amo. Gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Te amo. Queremos que no le echen tierra a Chávez. Queremos que lo pongan en una urna de vidrio para toda la vida porque ese héroe se merece una urna de cristal. Aquí estamos hombres y mujeres, niños, llorando por la muerte de Chávez. Pero tenemos un sentimiento, tenemos tristeza, pero también estamos muy contentos por ese legado que dejó nuestro comandante Chávez. Gracias al comandante Chávez nos despertó. A las mujeres que estábamos invisibilizadas, ahora somos mujeres que ocupamos cargos de poder. Mujeres que nuestra voz y nuestras decisiones son escuchadas. El pueblo de a pie fue el único presidente que volcó su mirada a los desposeídos, que volcó su mirada a los pobres. Este pueblo, este pueblo es el que ama al presidente. Este pueblo es el que ama a su pueblo, a su tierra. Este es el pueblo que tiene el corazón destrozado ahorita, está dolido, pero tiene el puño duro, así que no se equivoque la oposición, esa oligarquía que ha querido tener pisoteado a este pueblo, que no se equivoque. Aquí está un pueblo, el pueblo pobre, el pueblo que lo ha dado todo por su comandante y el comandante a su vez lo dio todo por su pueblo. Entonces nosotros aquí comprometidos, rodilla en tierra, a seguir el proceso revolucionario bolivariano que nos dejó nuestro presidente. Se nos metió hasta las costillas y él fue un pueblo, él fue el que nos dio la comida. Por eso es que nosotros somos aquí. Y gracias a Chávez yo tengo mi colegio bien seguro. Y gracias a Chávez yo soy especial. Un hombre que siempre se preocupó por los más humildes, por los pobres, por los más necesitados, un hombre que siempre se preocupó por darnos la salud a lo más necesitado, la alimentación, la educación. Estoy muy agradecida con el presidente Hugo Rafael Chávez Fría. Te amo mi papi Chávez, como te lo digo, te amo de corazón mi presidente, te amo. Mi comandante, no tuve la oportunidad de verte en vida, pero quiero darte la gracia por todo lo que hiciste por nosotros. Nosotros nos enseñaste a crear nuestra patria, a respetar a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros hijos. Oíste es el ejemplo. Pablo decía, imítame a mí como yo a Cristo. Y tú dijiste, imítame a mí como yo a Bolívar. Y nosotros los venezolanos te vamos a imitar a ti, porque fuiste el más grande de todos estos tiempos. Gracias Chávez. Y donde esté, te doy la gracia por mis hijos. ¡Gracias! ¡Gracias!